El camión ciudad, el rapido maribeno, guitarra y el micro, el nenuco, el carro de bellitos, el picnic del nenuco, el vestido del nenuco. Un patinet, dos rodas que son así, también, bueno, no sé, ya no me recuerdo. Una bici, el disfraz del Indiana Jones y ya no me recuerdo un mes. Lo primer, el camión de los cars. ¿Y qué mes? ¿El laboratorio? El laboratorio del Venten. ¿Y qué más? La nave de Star Wars del Ego, pero de lo que sea. De lo que sea. La Hello Kitty. ¿Alguna de las naciones? Al caballo a la Barbie. Al caballo a la Barbie. ¿Y tú? El Playmobil y la Cenicienta. Claro, y que sí, ¿qué más has pedido? Ni un bolsito. Ni un bolsito. ¿Eh? Para permitir tus cositas. ¿Y a cuál te gusta a ti? ¿Cuál es el rey que te gusta a ti? El Melchor. El Melchor. El Melchor. A mí el Baltasar. ¿A qué rey te agrada? El Melchor. El Melchor. El Melchor. Y para mi primo, y ella pequeña, le he pedido pinturas y para mi primo también pinturas. Muy bien. Muy bien. Un laboratorio del Venten y figuras del Venten y... ya está solo esto. El Melchor. ¿Y a quién le darás esta carta? ¿Quién rey? El Melchor. El Melchor. ¿Y a quién le darás esta carta? ¿Y a quién le darás esta carta? ¿Y a quién le darás esta carta? Gracias.